Bueno, aquí estamos, se arranca el pase de los pelados. Buen día, Esteban Trebú. ¿Qué haces, Luisito? ¿Cómo andás? Bien, bien, Esteban. Escúchame, ¿te parece bien? ¿Te parece bien a escuchar al líder de ATE? Sí, dale, Luisito. Y esperando al peladín. Hola, Luisito, querido. No hay ñoquis. El único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado. Yo pregunto, ¿qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo? Ocho jugando por las redes. Lo segundo, hoy tenemos que demostrar después de un fin de semana en el que intentaron instalar que somos los trabajadores, los violentos, que el que actúa al margen de la ley es el gobierno nacional con estos dispositivos de seguridad absolutamente desproporcionados que ha fijado en cada una de las dependencias estatales. Es delito, porque decían que cometíamos delito. Delito es gobernar contra la Constitución Nacional a espaldas del Congreso y perjudicando a nuestro pueblo. Bueno, Aguiar, que más que currículum, tiene prontuario, como hoy repasábamos... ¿Qué hace, Luisito? Porque no me saludaste. ¿Cómo andás? Muy bien. Porque es que había saludado al fake Esteban. Claro. ¿Cómo andamos? ¿Qué hace, Palazzo? ¿Cómo andamos? Tiene prontuario este... Te he escuchado ayer en La Nación. Tiene prontuario este Aguiar. Y hoy hablamos con un dirigente que lo denunció en Río Negro. Le rompieron con un ladrillazo la cabeza. Le desfiguraron la cara a un policía. Estaba... Yo no digo que el ladrillazo se lo tiró a Aguiar, pero era parte de la manifestación. Siete operaciones en la cara le tuvieron que hacer a ese policía. No es joda, ¿eh? No, qué va. Son jodidos. Son jodidos. Pero, fíjate cómo extorsionan a través de los tuits, aprietan gente, dijeron básicamente que van a ir presos por esto, desconociendo además toda la normativa y el ordenamiento jurídico vigente. Te digo, la verdad, es súper doloroso que la gente se quede sin laburo. No hay duda de esto. Es durísimo. Durísimo. Claro. Tan angustiante del país. Es durísimo. Primero partamos de ese punto, desde ahí. Sí, que hay gente que se quede sin laburo. Gente que labura. Hay gente que se quede sin laburo, que labura, ¿está bien? Pero esta manga de atorrantes no están defendiendo a la gente que labura. Están defendiendo a todos sus punteros, sus delegados, sus amigotes que colaron en el poder, sin tener en cuenta que eso perjudicaba a la gente que labura. Exacto. El sindicalismo es cómplice porque cuando entraban a Mansalva, miraron por otro lado o se beneficiaron de eso. Meter tanta gente en lugares donde no era productivo, terminó perjudicando a las personas que sí laburaban. Los históricos. Y los laburantes lo saben esto. Por eso la inmensa mayoría de los laburantes, la gente que labura, no los quiere saber nada con ATE, con UPCN, no quiere saber nada. Porque fíjate que los terminan perjudicando. Y además, el gobierno, el gobierno, puede gustar mucho o poco o nada. Está en todo su derecho a no renovar contratos. Está en todo su derecho. Y lo dijo en la campaña. Y lo dijo en la campaña. No le están mintiendo a nadie. A nadie. Es más, te diría que... Y no es un delito. Te diría que la motosierra en algún aspecto en la campaña sonaba más fuerte. O sea, porque dicen ellos, no puede seguir funcionando el Estado de esta manera, echaron a 70.000 trabajadores. No echaron a 70.000 trabajadores. No echaron a 70.000 trabajadores. No, no echaron a 70.000 trabajadores. Es el rumbo a seguir, es el objetivo a futuro. Pero van a echar 76.000. Sí. Esa es mi promesa de campaña. Esa es la promesa de campaña. Pará. Hasta ahora... De un total de más de 450.000 trabajadores en el Estado. Ahora, hasta ahora Ate habla de 11.000 desplazados. El gobierno habla de 15.000. ¿Está bien? 11.000 dice Ate, el gobierno dice 15.000. Son gente con contratos vencidos. Sí. Que vencían el 30 de marzo en muchos casos. A otro universo se les renovó por tres meses. Pero esa gente va ahí saliendo en tandas. Una vez que se van venciendo los tres meses, no se los van a renovar. Pero no es que es una idea mía, un juicio de valor mío. Es un dato. Estoy contando la información que tenemos. Bueno, a catalanos le dijimos en su momento... Catalanos de Ate, ¿no? El de Ate. De las piedras. El de la ciudad de Buenos Aires. Le dijimos, che, escúchame. Vos perteneciste a un gobierno que no paraba de precarizar gente en el Estado. Porque estos contratados... Sí, se lo dijiste. Sí, totalmente. ¿Estos contratados... ¿De quién es la culpa? De que estén eternamente contratados. No, bueno, era una discusión que teníamos que dar, estábamos dando. Veinte años para la discusión. Luis, querido, catalano, guiar, ¿laburan? ¿De sindicalistas? No, no, pará, no, no, de verdad. ¿Laburan o no? Como un mollano manejando camiones. Mirá, la inmensa mayoría de los delegados en la administración pública no trabajan. Vos vas a Uruguay... Claro, es un laburante más. Está laburando, está laburando, está laburando ahí al lado. Está dando el ejemplo. Por supuesto, está trabajando. Pasa lo mismo en Brasil. Acá es el único lugar que los sindicalistas no trabajan. Chile. O los delegados en Chile. No trabajan. ¿Cómo es el tema? Vos llegás a ser delegado y es una beca. No laburan. No laburan. El delegado, el adjunto del delegado, el secretario del delegado, el amigo del delegado, el contratado del delegado y el que le lava el auto al delegado. ¿Cómo hace el delegado Aguiar, que en este momento dio cuatro entrevistas televisivas para grabar videos, hacer denuncias y tuitear al mismo tiempo? Tiene un equipo de prensa, tiene un equipo de comunicación. Pero obvio, tiene una estructura... Pero obvio. Obvio, tiene una estructura... A ver, Aguiar y catalano, esta gente, tiene una estructura por detrás gigantesca. Mirá, Luis, las comparaciones son absolutamente odiosas y no tienen nada que ver. Nosotros trabajamos en empresas privadas. Sí. Yo hago este programa de radio, que compartimos contigo, después con Luisito, con Vanina y con todo el equipo. Feliz de estar acá. Compartimos este trabajo. Después, a la tarde, tengo mi otro programa en la tele. En la tele, en la noche. Y a la noche, compartimos otro espacio televisivo súper interesante con Rosy, con Majul. Escribí notas en el Observador, escribí notas en distintos medios. Mirá, hace dos meses que no puedo escribir porque no tengo tiempo. Y es una duda apetente que tengo, incluso en la autoridad de la empresa. ¿Está bien? Yo, todos estos trabajos que tengo, por suerte, y la cantidad, no tengo asistentes. Claro. ¿Vos tenés asistentes? No. Nosotros no tenemos asistentes. No. Nosotros manejamos... Bueno, tuiteamos, tuiteamos nosotros. Nosotros manejamos nuestro auto. ¿Está bien? No tenemos choferes. ¿Sabés por qué no tenemos choferes y manejamos nuestro auto? Porque estamos en una empresa privada. Porque básicamente no nos alcanza la plata para eso. Ah, también, claro. No tenemos plata para eso. Y aún si lo tuviese, no sé si lo haría, porque es un tema personal. Pero, ¿me entendés? Esta gente tiene todo eso porque no es plata de ellos. Todo. Tienen choferes, asistentes, varios teléfonos celulares. Varios teléfonos celulares. Absolutamente, sí. Tres o cuatro personas que manejan, que les hacen las redes sociales. Fotógrafos. Fotógrafos. Yo los veo cuando lo... Toda esta gente la he entrevistado en Crónica, en A24, pero muchas veces... Asistentes de imagen. Vienen, son 14 los que vienen detrás de ellos. La promoción cuando van a un medio amigo que te mandan el flyer. Bueno, son 14 personas las que están detrás de cada una de estas... De Catalano y Aguiar. En general, lo dibujé esto. ¿Quién paga todo eso? ¿Sabés quién lo paga? El Estado lo paga. Todos nosotros. Bueno, Grabois creo que tenía dos o tres prensas. Bueno, Grabois también. Me cansé de hablar con los prensas de Grabois. Con Tomajul, yo la verdad que a Grabois nunca lo vi personalmente. Lo entrevisté muchas veces, pero... Yo lo vi, sí. Por Zoom o por teléfono, nunca personalmente. No recuerdo que lo he visto personalmente. Majul contaba el año pasado, yo no sé en qué momento. Hablamos tanto de Bolívar. De la Nación, sí. Que se lo cruzó. Sí. Y discutieron. Es verdad. ¿No? Es verdad. Y que estaba el asistente y el otro, el no sé cuánto, el otro. Basta de curro, pónganse a laburar. Pónganse a laburar, porque esto es catalano de la vida. Está perjudicando a trabajadores públicos. Hay empleos... A ver, primero. Y te olvidaste del custodio. Ah, bueno. Además. El barra. El empleo público es un empleo necesario y fundamental. ¿Está claro esto? Está clarísimo, pero lo han denigrado. Bueno, claro, lo han denigrado los vagos de ATE. Toda esta gente los ha denigrado. ¿Por qué? Porque metieron amigos por todos lados a trabajar. Familiares, amigos, amantes. Familiares. Exacto. Exacto. Entonces, el laburante de verdad, que no abraza ningún signo político, lo destruyeron. Y el laburante de verdad, porque a veces estos se ponen nerviosos con el periodismo, ¿de dónde te pensás que sale mucha de la información? De adentro de los propios organismos públicos. Nos llaman, nos cuentan, che, escuchá, me van a cambiar algo. ¿En serio? ¿El cambio es en serio o es real? Porque nosotros queremos que la función pública, que nos vaya bien. Yo vengo rompiéndome el traste de adentro. La mayoría de los expedientes y demás, que vos hace mucho que estás en esto, yo trabajo en el año 91, e hice mucho tiempo en el periodismo de la provincia de Buenos Aires. Cada vez que vos mostras un expediente, algo, las fuentes generalmente son gente de los gremios. Obvio. ¿Correcto? ¿De los gremios o del empleo público? Generalmente de los gremios. ¿Por qué? Porque tiene una internita con uno, tiene una internita con otro. Che, mirá, el delegado este me cagó y me pasó al otro lado. Entonces, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Es así, es así. Bueno, nosotros no tenemos por qué revelar la fuente, ¿no? No, está claro. A ver, te dicen, no, pero quieren cambiar el mundo. La fuente siempre tiene un interés, obviamente. Siempre tiene un interés. El tema es que nosotros, lo que nos da la fuente, o que lo conseguimos de la fuente, si es cierto o no. Si es cierto, no importa el interés. Lo que importa es si el dato es cierto, si es real. Después cada uno que haga la interpretación que quiera. Exacto. Y la situación que está pasando con gran parte de los empleados públicos, gran parte de los empleados públicos no, los ñoquis. Es esto, es esto. Mirá, anoche creo, a la tarde o a la noche creo que dije algo así de que el gobierno tenía el sistema TELAM para toda esta situación. ¿Cuál es el sistema TELAM? Bloquear el lugar para que no entre nadie. Y es lo que está pasando ahora. Que no lo vacíen, que no la rompan, que no la pudran, que no se lastimen, que no haya algún delito autoinfligido y que después tengas un escándalo. Y también pidieron que, por la información que tengo, para las personas que dejan de trabajar y que tenían sus cosas personales y demás en las vidas, puedan entrar acompañados con alguien para sacar sus cosas. Es lo que siempre existió, pero que ahora se ha desvirtuado. A ver, escuchaba a alguno de estos sindicalistas decir, el que le llegó la carta, el telegrama no puede ingresar. Yo te digo algo, a mí me dicen que se terminó el contrato acá y no voy a poder entrar a la radio. Y no. Y no. A mí me pasó. A mí me quedaba bien la relación, podés venir y saludar. A vos te pasó. A todos nos pasó. A todos nos pasó en alguna radio. Yo trabajé en una empresa en la cual ahora no trabajo más. A mí me se gustó seguir, estaba muy feliz. Ahora también, pero también. O sea, si querés ir a opinar en el estudio, no te podés meter. No, no, porque al dueño se le ocurrió no renovar el contrato, lo cual está muy bien. Es su facultad y está perfecto y está bárbaro. No hay ningún cuestionamiento a esa parte. Es más, nos dimos la mano. Gracias, doctor. Gracias por este año que transcurrimos juntos. Estoy siendo muy amable, ojalá las puertas queden abiertas. 10 puntos, intercambiamos mensajes. Fenómeno. Ahora, yo no me meto ahora al estudio con un bombo y a decir, ah, no sé qué. No, no, no se puede. Y no, si se terminó la relación laboral. Se terminó. Ahora, ¿se puede terminar la relación laboral de cualquier privado menos del Estado? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, el tema de los derechos adquiridos también, que conseguir trabajo en el Estado es hasta que te mueras. No, no es así, no. El artículo 14 de la Constitución citaba hoy a guiar. Me parece que no lo leyó correctamente. No, no, si a guiar, con el tuit que hizo, hablando, creo que es el 206, ¿no? El Código Penal, o 226. No me acuerdo ahora. Bueno, el 14, va, introducción al derecho, y recita, y habla de eso, desaprobado. Venga mañana, vuelva mañana. Bueno, mañana volverá a guiar. Sí, vuelvo mañana, Lucio, también. Chau, Esteban. Chau, esteban. Chau, esteban mañana.